Hekken Records, la favorita del cumbiatón DJ Shoe Estás escuchando al colectivo Fashion Beat Producción al Shash, Hekken Records Ya, es el mother flow, DJ Shoe, colectivo Fashion Beat Veazón, inesperado, lo que ahora está sonando Lo bailan en tu barrio, seguimos tirando, caro veazón Vámonos, ahora sí Realizamos Llegaste en mi vida para enseñarte Supiste en su ser, te quiero pagar Tú, te hiciste un dispensable para mí Y, conmigo, ¿qué pedí? Mente Me hace daño y luego te arrepientes Ya no tiene caso, haz que lo interrutes No me quedan ganas de salir Llegas Cuando estoy a punto de olvidarte Busca tu camino en otra parte Mientras busco el tiempo que perdí No me quedan ganas de salir 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 Y van Y van Ven a gozar La noche está encendida La nena está prendida Y con la mano arriba El bucán en la mira El G6 está tocando, el Mabel controlando La chica está bailando y quiere ya gozando Fashion, Bicolet, DJ, Edward Mejía Mabel, Blu, 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 Vival, Fashion, J Vival, ven a bailar Vival, ven a gozar Baila, mi ritmo suavecito, bien duro y pegadito Vamos paso a pasito, ven baila los pasitos Va a poner el ambiente, mi gente bien pendiente Las manos en el aire y pónganse Fasión, Bicolet, DJ, Edward Fasión, Bicolet, DJ, Edward Más que me wrecked Y todas las guachas moviendo a todo Y todas las guachas moviendo a todo Y todas las guachas moviendo a todo Tengo todo lo que quiere la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan y se alborotan Ahora si, meten los guachas Y se alborotan No se alborotan No se alborotan de vida ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué tal, no! Mueve el toto 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 Con ese movimiento calienta a todo Si lo bajas bien lento calienta a todo Si lo bajas bien lento calienta a todo Mueve el toto 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 Quiero estar con vos Bailar con vos Sudar con vos Humar con vos Tomar con vos Loco con vos Si queremos hacer toto Mueve el 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 toto Colectivo Bajon Beat Yo DJ Producciones Eken Records DJ Pato Bajo DJ DJ Dijue 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!